¡Hola futboleros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal por YouTube. Yo soy César Eduardo Ramírez Romero y hoy vamos a estar nuevamente con nuestros buenos amigos de tiempo extra, analizando la final de la Copa con los Libertadores de América que se celebró hoy entre Santos vs Palmeiras en el Maracaná. Un partido que les esperábamos más con muchos goles, como habíamos hablado ayer, pero la verdad es que nos decisionó un poco esta final. Fue una final muy lenta, apática, la verdad es que nos ilusionó mucho al ver lo que hemos visto en los últimos partidos entre Santos y Palmeiras, los goles, el juego de contragolpes entre estos dos equipos que se tienen, el juego aéreo, el buen juego aéreo que tienen, pero la verdad es que hoy no se vio mucho en este partido. Fue un juego más de roce, donde los dos equipos se encargaron más de defenderse y de intentar, cuando tengan la oportunidad de buscar un contragolpe, pero la verdad es que no le salieron los planes, ni con todo de que Ferreira, que fue el campeón del Libertador este año con Palmeiras, ni a Cuca, que la verdad no le sirvió la idea táctica que mostró hoy en la final. No se vio mucho de Jefferson Soteldo, tampoco de Marinho, no se vio mucho de Palmeiras, ni de Ulis Adriano, ni de Lugar, ni de Minino, pero al final el campeón o el ganador, o cómo se define un partido así, se define con goles, se define en las circunstancias como se definió en este partido. Centro del jugador de Minino para que Breno, al minuto 90, anotara el único gol del partido para el 1 a 0 final. 1 a 0 ganó el equipo de Palmeiras en una final donde hubo público, un pequeño público, y Breno contaba cuando lo estaban entrevistando, que ese público lo llenó, y que seguramente eso fue algo impactante emocionalmente, que lo llevó a anotar ese gol del Palmeiras. Palmeiras que consigue su segunda Copa con Mebol Libertadores de América, la última vez la consiguió en el 99, y Santos que pierde su segunda final de Copa Libertadores, la perdió la última vez en el año 2003. Fue una final triste, una final muy apática, que la verdad no dejó mucho que deber en estos partidos, pero al final, como venimos diciendo, el ganador es el que hace los goles, y hoy Palmeiras hizo el único gol y se convierte en nuevo campeón de la Libertadores. Ferreira, un Ferreira que hay que hablar un poco de él, porque venía de dirigir en Grecia, y se convierte en el tercer técnico europeo en conseguir una Copa Libertadores. El año pasado, con el flamenco, Jordi Jesús la había conseguido. En 1991, con Colo Colo Mitrinovic, ferreira el primer técnico europeo en conseguir esa presión. Al final, Palmeiras es el nuevo campeón, irá a jugar la Copa Mundial de Clubes contra los campeones de cada continente, y vamos a ver qué podemos apreciar de este equipo, porque va a defender seguramente, no sólo su país, sino también todo el continente sudamericano. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado este vídeo, espero que les guste más que la final, incluso. Suscríbanse a mi canal, soy César Eduardo Ramírez Romero, también analizamos mucho fútbol, y a nuestro canal de nuestros buenos amigos de tiempo extra, que gracias a ellos estamos analizando aquí la final de la Copa Libertadores. Esto fue todo por hoy, cuídense, los quiero mucho, y quédense en casa. Chao. Chau. 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 Chau.